El intendente de Canilones realizó una disertación en un desayuno de trabajo. Se realizó el lanzamiento de la encuesta de movilidad en el área metropolitana denominada origen-destino. Más y más luces en Canilones. Sauce y El Pinar sumaron más focos a sus barrios. Con una muestra se presentaron los resultados del primer concurso de fotografía Una mirada del Carnaval Canario. El gobierno de Canilones entiende que el formato de los zoológicos enclavados dentro de la urbe es una apuesta pedagógica que ya cumplió un ciclo. En esta línea, y convencido de que la esencia de los zoológicos era pedagógica y específicamente para los niños, es que el siglo XXI nos obliga a refuncionalizar la propuesta del zoológico de Canilones en la Granja de los Niños. La Granja de los Niños comienza hace tres años, cuando asume Juan Carvajal como director de cultura. Justo coincide en que hay unas protestas contra los zoológicos. Entonces, en una reunión en conjunto que hicimos, se nos ocurrió por qué cerrar el paseo público, sino más bien transformarlo en algo. Y relacionado con animales, así se nos ocurrió el tema de la granja para mantener algunos de los animales y a su vez agregarle todo lo que sí representa nuestro departamento, lo que es la explotación agrícola. Dejó de ser el zoológico o está en procesos de la Granja de los Niños desde ya hace un año o un año y medio más o menos, desde que arrancó la primera parte de la plantación, de la construcción de la huerta dentro del zoológico. Eso fue como el quiebre inicial de decir, cambiamos el proyecto. Y después, desde ahí en adelante, ya se empezaron a sacar muchos más animales y empezaron a transformarse en mucho más espacios de lo que era el zoológico. Y se le empezó a cambiar más la cara del espacio. Se parece más a una granja ahora que a un zoológico. Un poco la diferencia es que lo que busca es, primero, el formato agroecológico, que lo que busca es que los animales que se queden, porque va a haber producción animal, pero animales de granja, queden en un espacio no tan reducido. O que se pueda, por lo menos, asimilar lo más que se pueda el hábitat natural. Nosotros lo que nos interesa es, todos los animales que estamos moviendo desde el espacio del zoológico, entendemos que no están en sus mejores condiciones por el tamaño del espacio y demás. Entonces, los vamos a dejar el tiempo necesario para cambiar el proyecto, pero sí también para tomarnos el tiempo de buscar un mejor espacio de reinserción. Nosotros lo que buscamos es el espacio más adecuado a donde mandar ese animal. A diferencia del paseo público, que era lo que fue siempre el zoológico, como cuando arrancó el zoológico en el siglo XX, es decir, es un espacio público de enseñanza, este es un espacio más interactivo, donde el público va a poder venir, recorrer, mirar, pero también va a poder tener charlas, talleres, meter la mano en la tierra, plantar, llevarse algo de lo que se produce. O sea, a diferencia del zoológico, que solo pasás, sacás fotos y seguís. La Granja de los Niños es un paseo con huertas, viveros, establos y corrales, además de una flor y fauna típica de esta región, que posiciona la Granja como un lugar de referencia para los paseos educativos del área metropolitana. Una cosa importante es que en el manejo de la huerta, toda la producción de la huerta, que ha dado unos cuantos kilos de alimento, por suerte, en este año y medio más o menos que llevamos, es que se dona a diferentes instituciones de la zona. Nosotros estamos generando nuestro propio banco de semillas, que nos han dado una mano enorme de la red de semillas y facultad de agronomía y YouTube y demás, en cuanto a cómo conservar la semilla, cómo obtener la semilla de esas plantas. Nosotros trabajamos también desde el formato agroecológico, entonces tratamos de cosechar o conseguir semillas que no hayan sido ni modificadas genéticamente ni trabajadas con químicos. Nosotros tratamos de trabajar con semillas criollas, semillas nuestras, semillas autóctonas, estamos recabando de todos lados y también ya es un pedido, si alguien tiene algún abuelo que tenga una planta de tomate de tal lado, que si nos hace llegar nosotros tratamos de reproducirlo. Cuando vienen escuelas también lo que hacemos es repartirle a ellos tanto la producción como semillas para que ellos puedan a su vez repicar este proceso en las escuelas. Dentro de lo que es el invernáculo tenemos las bandejas y la tierra y ahí tenemos un espacio donde le mostramos a los niños cómo hacer sus propios almacigos, cómo preparar la tierra, cómo llenar las bandejas, cómo poner las semillas, las diferentes semillas, por qué, qué altura lleva cada semilla, si la tengo que meter muy abajo en la tierra, si la tengo que poner apenas arriba y demás. Y después tratamos de que cuando son escuelas que pueden hacer una continuidad, o sea que son relativamente de un lugar cerca o tienen los medios para poder venir más de una vez, tratamos de que tengan por lo menos tres o cuatro instancias que puedan ver el proceso de las plantas. La Granja de los Niños aún está en proceso de cambios y transformaciones. Es así que hay varios proyectos planificados para crear nuevos espacios dentro de la granja, espacios que serán para toda la comunidad. Hay planificada lo que es una ludoteca, más que ludoteca, porque así no dejamos el término, la ludoteca es un salón multiuso, va a ser un espacio que se van a poder hacer conferencias, reuniones, se van a poder trabajar con los grupos cuando esté un poco el feo del clima y a su vez va a haber un espacio de juegos que lo vamos a estar trabajando también con la unidad de animación. La idea de la ludoteca es, además de dar nosotros las charlas o los talleres, también es compartirlo con el conjunto de la ciudad, ¿verdad? Ya está aprobado lo que es el plan, lo que es el plano de lo que sería la ludoteca y para la zona donde tenemos detrás del estanque allá, ahí iríamos a hacer un corral para que funcione, para poder criar conejos, gallinas y también que está conseguido una vaca. Estaba muy bueno el espacio de trabajo, también el poder estar con el resto de los compañeros, todos los compañeros, tanto de los funcionarios que se encargan de darle de comer todos los días a los animales, como el funcionario que se encarga todos los días de arreglar la huerta y demás, digo, todos están aportando ideas para que esto mejore y de hecho muchas de las cosas que se han hecho de forma rápida o de transformación ha sido por la voluntad de la propia gente que trabaja acá adentro. Trabajamos de mantenimiento, de podas, carpidas, corto pasto, pinto y ahora por último tengo estas manualidades para hacer, que me gustó una idea ahí que vi y empecé a hacerla y creo que me quedan bien y las hago. Lo hago porque me gusta, no es mi tarea, no tengo por qué hacerlo. En vez de sentarme, termino haciendo mi tarea y empecé a tener un rato libre y empecé a tomar un mate, agarro una goma y me pongo a cortarla y voy a pintarla, ¿viste? Y así, me gusta, me encanta hacerlo, la verdad me gusta. Para mí, en cierta medida, es el sueño del pibe, porque si bien no trabajo pura y exclusivamente en lo mío, que es la veterinaria, me siento en contacto con el medio ambiente, estoy al aire libre y bueno, de vez en cuando toco algún animal cuando puedo. La verdad que es sumamente reconfortante, eso también te llena un poco en el día a día, poder trabajar de lo que te gusta, es algo muy importante que siempre se logra. Es un espacio abierto a la comunidad, no solamente para que la comunidad se acerque y sea parte de que pueda venir a un curso de saber cómo plantar en su casa, cómo crear, hacer abono, cómo hacer un vigo preparado para repeler insectos y demás, sino que también pueda traer sus ideas y sus inquietudes a este espacio y donde van a ser escuchados todos los que quieran venir a opinar. Música 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 Con la presencia del intendente de Canelones, Yamandu Orsi, el intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez, y el intendente de San José, José Luis Falero, se realizó el lanzamiento de la encuesta de movilidad en el área metropolitana denominada Origen Destino. Música Esta encuesta busca conocer las preferencias de los ciudadanos y los motivos del traslado en el área metropolitana, cuáles son las condiciones en las que se mueven las personas en la ciudad y cuáles son los principales obstáculos que deben enfrentar. Música Conocer los cambios que experimentó en los últimos años el área metropolitana y cómo afectan, los mismos, en la movilidad de los habitantes, permitiendo a las autoridades tomar medidas de políticas públicas con mayor eficiencia e impacto. Tenemos algunos corredores que se vinculan con la capital, estoy pensando San Atacio, Ruta 8, Camino Maldonado, Ruta 5, que todos tienen sus dificultades y el volumen de gente que se mueve de un lado al otro es enorme y cada vecino soluciona como puede y una de las cosas que vemos, por ejemplo, es que mucha gente viene a la capital en auto y se vuelve en auto y el tema del tránsito hoy es una dificultad permanente. Así que acá tenemos desafíos en cuanto a la movilidad que tiene que ver con infraestructura y también con el uso del transporte público. Esto va a ser un instrumento muy importante, primero porque permite, lo vuelvo a decir, no solo en nuestro caso Montevideo, sino Montevideo junto con Canelones y San José, que aparte venimos trabajando en muchos temas juntos, por suerte, en esa concepción metropolitana que cada vez toma más fuerza en el mundo, lógicamente, y además, bueno, nos va a dar suministro de información en base a lo que pasa hoy en la realidad y no en base al olfato que alguno pueda tener. Nos va a permitir tener una visión clara de lo que la gente, fundamentalmente, el usuario, piensa por dónde debe transitar en la planificación y la estrategia como área metropolitana de los tres gobiernos departamentales en lo que hace a las políticas a encarar en el futuro, no solamente en lo que hace a la propia movilidad en el transporte, sino también en lo que hace a las necesidades de la infraestructura que debemos tener en cuenta con una mirada de futuro. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, realizó una disertación en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. También participaron el jefe comunal de San José, José Luis Falero, y el jerarca de Montevideo, Daniel Martínez. Orsi hizo referencia a la construcción del anillo perimetral y puso énfasis en la profundización de la gestión metropolitana. Montevideo está obligado a resolver algunas cosas, Canelones también. Nuestros corredores no son dos corredores distintos en la avenida Italia de San Natasio. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, lo tenemos que afrontar o asumir desde entidades distintas. Un camión de recolector de residuos va por Camino Carrasco, llega al puente y tiene que dar la vuelta. Capaz que se encuentran con el otro del otro lado, se salgan y dan la vuelta. Desde el punto de vista de la racionalidad de los recursos, está bueno para ponerle pienso y ver de qué forma o de qué lugar nosotros podríamos. No tenemos hoy herramientas, son escasas. Algunas herramientas que sí aparecieron y que nos están dando por lo menos alguna señal. La ley de ordenamiento nos obliga a coordinar. Los municipios coordinan sin pedirnos permiso. Y está bien que así lo hagan. Esas herramientas nuevas que aparecieron han dado origen de repente a coordinaciones y articulaciones que capaz que no estaban tampoco en nuestra agenda. Poniendo situaciones, ejemplos, que creo que pueden servir. De un lado del arroyo, 90 y pico por ciento de conexión a redes de saneamiento. Del otro lado, 17. Evidentemente había un tema de diseño porque además la responsabilidad del saneamiento en Montevideo, sabemos bien que es de la independencia de Montevideo, en el interior es del gobierno nacional a través de la OCE. No sé qué es mejor y qué es peor. No sé. Evidentemente cada uno de nosotros tiene que reflexionar. Pasaban dos cosas, dos extremos voy a poner y permítanme la caricatura. Porque San José no ofrece tal cosa. Entonces te ponía como diciendo... O si no, otro te venía y decía, me voy de Montevideo porque no sé qué, y un poco buscándonos la lengua también. Va a decir, qué mal Montevideo. Pero en realidad eso les pasa a la gente. ¿Qué pasa? Capaz que no hemos sabido transmitir o no hemos encontrado la herramienta como para transmitir correctamente que, por ejemplo, tenemos corredores industriales que nos atraviesan. La ruta 1 es 1, sin duda. No son 2. Uno hasta donde termina Montevideo y otro donde empieza San José. Lo mismo nos pasa a nosotros. No tenemos corredores que compiten entre sí. Ruta 5, ruta 101. Pero en realidad estamos obligados a pensar, y un poco la propuesta de Daniel creo que viene en ese sentido, a diseñar un plan nacional. La inversión en torno a las ventajas que tiene tener el puerto ahí donde está, o el aeropuerto aquí donde está. Luces y más luces en Canelones. El pasado lunes 9 de mayo se inauguraron 56 luminarias en la ciudad de Sauce. El punto de encuentro fue en la ruta 67 y Luis Presa. Los vecinos y vecinas estuvieron presentes en el lugar y manifestaron su alegría por los nuevos focos. Y bueno, reunión haciendo torta frita, chocolates, rifa, entre los vecinos y ahí la luchamos, hasta poner luz en la entrada del parque también, hasta allá todo el barrio Jardín del otro lado, y también todas las primeras luces fueron puestas por la comisión de vecinos. Por su parte, en el Pinar, también el pasado lunes 9 de mayo, se inauguraron 50 nuevas luminarias de 250 watts de sodio en la avenida Costanera entre Pérez Butler y Panamé. El acto se desarrolló en la intersección de las calles Pérez Butler y Costanera. El artista uruguayo Daniel Dresler llega a Canelones por primera vez con la gira de presentación de su reciente trabajo Tres Tiempos. Se trata de un DVD libro que contiene una selección de 13 canciones grabadas en vivo en los estudios ION y textos sobre el sustrato conceptual de sus tres últimos discos. El encuentro será a la hora 21 en el Complejo Cultural Politiama Teatro Atahualpa del Chiopo y la entrada cuesta 300 pesos. Ahora puede dejar su vehículo sin deudas de patente, con convenios de hasta 72 cuotas para todo tipo de vehículos. En Canelones, consulte por el 1828, Teleatención Ciudadana o en las oficinas de los 30 municipios del departamento. Este beneficio finaliza el 4 de julio. Evite multas y sanciones. Plan de refinanciación de deudas de patente. Gobierno de Canelones. La Dirección General de Cultura del Gobierno de Canelones a través del área de promoción cultural conjuntamente con la Comisión Departamental de Carnaval informaron sobre los resultados del primer concurso de fotografía Una Mirada del Carnaval Canario. El mismo buscó promover y visibilizar el desarrollo de la fiesta popular del Carnaval de Canelones a través de la fotografía. Se presentó una muestra en el hall del Palacio Departamental se entregaron los premios y actuó Nico Arnicho y su banda. Se recibieron aproximadamente 125 fotografías y bueno, hoy están de esas 125, 30 fotografías en esta muestra y bueno, sí, el nivel, según el jurado, ha sido muy, muy bueno y bueno, tanto la muestra de fotografía como los conjuntos del carnaval la verdad que podemos decir que es un muy buen nivel que tiene el departamento de Canelones en lo que es referido al carnaval. En la categoría Mater resultó ganador de una cámara fotográfica semi-profesional Gonzalo Repeto de San Jacinto con su fotografía Lluvia de Burbujas tomada durante el Carnaval de Pando. En la misma categoría Diego Torres González de Santa Rosa obtuvo la mención especial Diploma de Reconocimiento por su fotografía Futura Promesa tomada durante el desfile de Escuelas de Zamba en Atlántida. En la categoría Profesional resultó ganador de una cámara profesional Maximiliano López de la ciudad de Canelones con su fotografía Niños en Carnaval tomada durante el desfile de Llamadas de Ciudad de la Costa. En la misma categoría Profesional, Ciro Witt también de Canelones obtuvo la mención especial Diploma de Reconocimiento por su fotografía Inclusión tomada durante el desfile de Carnaval de la misma ciudad. Mar India Norte inauguró la primera escuela de tiempo completo de la zona. En 2015 comenzó a construirse el local donde funciona hoy la escuela de tiempo completo número 301 en Mar India Norte en el departamento de Canelones. La obra fue inaugurada formalmente el viernes 6 de mayo por las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria si bien el centro funciona desde el comienzo del año lectivo. Este nuevo espacio de mayor tiempo pedagógico consistió en la creación de ocho aulas cuatro en planta baja dos para nivel inicial y dos para primer y cuarto año y cuatro en planta alta para segundo, tercero, quinto y sexto año. También incluyó dirección, secretaría, sala de maestros comedor, cocina, dos depósitos espacios exteriores con juegos y cancha deportiva y servicios sanitarios para maestros, auxiliares y personas con discapacidad. El centro educativo aloja a 243 alumnos ocho maestros de aula y tres profesores especiales uno de educación física otro de inglés y otro de expresión corporal además de la directora y la secretaria. La escuela fue construida por la gran demanda de cupos en la zona si bien fue inaugurada oficialmente este viernes los grupos asisten a clases desde marzo. Se celebró el lanzamiento de un acuerdo entre la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de la Juventud Ministerio de Desarrollo Social con el fin de lograr una mayor cobertura territorial con los recursos humanos y materiales destinados a los jóvenes canarios por parte de ambas instituciones un acuerdo trascendental que implica varias temáticas vinculadas a la juventud del departamento. En primera instancia el acuerdo implica una interesante transferencia de fondos y por otro lado se enfoca a la concreción de una agenda común de juventudes y un trabajo en conjunto para todo el departamento que será una nueva metodología para el futuro del área. Si bien hay algunas zonas en las cuales tenemos ciertas dificultades para llegar como por ejemplo lo que es el noreste y el santoral digo, el planteo es a nivel departamental pero con un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con las juventudes rurales y los jóvenes justamente del noreste y el santoral. La plaza 18 de julio de la capital canaria fue el escenario donde se llevó a cabo el acto protocolar que cada 5 de mayo se realiza en Canelones recordando la instalación del primer gobierno patrio. Participaron de la ceremonia instituciones educativas de Canelones junto al intendente de Canelones Amandu Gorsi la presidenta de la junta departamental Alejandra Guinex el alcalde de Canelones Darío Pimienta y demás autoridades departamentales y locales. La conmemoración del 203 aniversario de la instalación del primer gobierno patrio comenzó en las primeras horas de la mañana con el izamiento de las poblaciones patrios y la bandera de Canelones y el repique de campanas de la catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Un par de horas más tarde se llevó a cabo el tradicional acto protocolar. Luego de entonar las estrofas del himno nacional interpretado por la orquesta municipal se procedió a la oratoria donde se recordó aquel 5 de mayo de 1813 en que en la Villa Nuestra Señora de Guadalupe de los Canelones hoy ciudad de Canelones se instaló el primer gobierno patrio de la revolución artiguista. Te damos la bienvenida a este espacio en el que juntos estamos recorriendo y reconociendo diferentes rincones de nuestra región. En este momento estamos en el barrio Viale del municipio de La Paz. Aquí sobre la calle Centenario se ubica el gimnasio Unidad Viale que es el principal escenario deportivo cerrado en el que se puso en marcha el proyecto piloto del Plan Nacional Integrado de Deportes. En este gimnasio de lunes a viernes hay una cargada agenda de actividades para todas las edades y gustos dirigidas y acompañadas por personal profesional. En este marco deportivo el barrio también cuenta con una estación saludable frente al gimnasio así se completa el panorama deportivo. Si querés conocer más actividades de Unidad Viale comunicate al 2362-5104. ¡Gracias! ¡Gracias!